Te puedo decir de un promedio, un promedio aproximadamente entre 20 y 30 personas por día estamos teniendo en estos últimos 2-3 días. Venía aumentando ya hace 10-15 días aproximadamente, a nivel nación también aumentó un 15% comparativamente aproximadamente. O sea, el problema no es que venía aumentando el sí, porque era una posibilidad por el invierno, etc., sino que en los últimos 3 o 4 días picó en punta, por decirlo así, el aumento fue mucho más acelerado que los días previos. Por eso se saca este memo, que en realidad es una circular que sirve para estimular el objetivo de eso que hizo el Ministerio de Desarrollo Humano, que es un estímulo para incentivar al personal de salud a que las personas que concurran por síntomas respiratorios se los hisopen. ¿A qué nos referimos? Si yo me voy y me remito 20, 30 días atrás, y mucha gente estaba con síntomas respiratorios, pero ni siquiera se hisopaban, porque se asumía como la circulación era muy bajita del COVID, era muy esporádico, entonces se asumía que eran otros virus, o se insistía respiratorio, o para influenza, o influenza misma, etc. Entonces no se tomaba la medida en sí de hisopar. Hoy día, como el aumento es mucho más importante, entonces es más obligatorio, mandatorio, de descartar que sea o no sea el COVID, porque obviamente las medidas son distintas. Entonces se estimula, a través de esta información que hizo el Ministerio, que todo personal de salud que trabaja en un centro de salud, un hospital, lo que fuese, y concurra a alguien con síntomas respiratorios, se le ofrezca hacer el test, porque antes era más en virtud de que, como vuelvo a decir, no circulaba mucho, entonces se definía. Si se hisopaba o no se hisopaba, ya era una decisión del momento. Pero ahora se estimula que sea un poco más intensivo la toma de muestras, para abarcar mayor cantidad de muestras y de hisopado, y tener mejor información y mejor panorama de la situación. Doctor, la cuestión ahora es, estos casos que se han registrado y que se registran todos los días, con un crecimiento tan exponencial, ¿tiene que ver con esta nueva subvariante de Omicron que había aparecido en la Argentina? Bueno, esa es una hipótesis que tenemos también nosotros en mente, por eso hemos enviado muestras que nos confirmen o descarten esa posibilidad. Ya habíamos enviado previamente en otras oportunidades, pero hasta ahora no dio nada, o sea, no nos han informado que hayan sido positivas esas para esta nueva subvariante Eris. Hasta ahora la Argentina solo confirmó dos casos, nada más, uno en Córdoba y uno en Buenos Aires, no quita que la esté circulando seguramente, porque se transmite mucho más rápido que la Omicron original, tenemos Asunción, que tiene conexión con el resto del mundo, ya que es una ciudad capital de un país, entonces obviamente hay mucha más posibilidad de ingresos, nosotros estamos muy cerquita, por lo tanto es una posibilidad que también puede haber ocurrido por esa vía. ¿Y qué características tiene esta subvariante? Y se transmite más fácil, lo que se transmite hasta ahora es que se transmite mucho más rápido que la Omicron, no está reflejando en sí mayor virulencia que la anterior. Lo que sí, como se transmite más rápido, más gente se va a infectar seguramente, y obviamente va a cargar más probabilidad de internación, pero porque aumenta la cantidad de personas. Hoy, jueves, son las casi 12 del mediodía, ¿hay gentes internadas por COVID en Formosa? Bueno, hasta hoy a las 0 horas, por decirlo así de ayer, sí, había personas internadas, una de esas en estado grave, internada. Esa persona en estado grave no es que tiene una neumonía por COVID, pero tiene una enfermedad cardíaca grave, que obviamente lo que está haciendo el COVID es como un empujoncito a su enfermedad de base, la cual la descompensó, y esta es una situación crítica que sigue considerándose como un cuadro grave. ¿Y cómo viene el ritmo de vacunación con la vivalente, con esta opción de vacuna que hay hoy? Y ese es el comportamiento del ser humano, es así, cuando te da miedo, te acercás más rápido. Efectivamente, en estos días, se aceleró el ritmo de vacunación, que no hay mal que por bien o bien, a veces el dicho al que nos gusta que la gente se vacune más constantemente, ha permitido que, obviamente, se acerque un poco más la gente, además por las temperaturas que cambian, que hace calor, que hace frío, que hace calor, que hace frío, más este aumento de casos, efectivamente ha acelerado el número de vacunados. Venía muy bajito, porque la sensación de riesgo del COVID era casi inexistente, mucha gente pensó que ya se había desaparecido, que no existía más, pero no es así, nunca más se fue, obviamente, ya convive con nosotros, hasta ahora probablemente quede así, y bueno, se sigue estimulando, obviamente, siempre se estimuló la vacunación, para evitar mayores complicaciones. Por ejemplo, si nos basamos en los pacientes que estuvimos internados hasta ahora, son dos personas adultas, la mayoría tiene factor de riesgo, y ninguno tenía las vacunas correspondientes. ¿Ninguna vacuna, ninguna dosis? No, no, no es que no tenía ninguna dosis. Yo puedo haber tenido 20 dosis, me volví loco, hagamos de cuenta, me volví loco y me vacuné una por semana en el 2021, pero después no me vacuné nunca más, pasó todo el 2022, y este año tampoco me vacuné, pasó un año y medio, y por más que me haya aplicado 20 dosis, hoy ya prácticamente no tengo ningún anticuerpo, entonces estoy desprotegido. Entonces, lo que hoy ya nos interesa, el lineamiento actual es, no sé si tenés quinta, sexta, cuarta, lo que nos interesa es si este año te vacunaste. Toda la gente que nos está escuchando, es este año se vacunó, si no es así, se tiene que vacunar. Está claro. Al menos una. Y si se vacunó, pero tiene mayores de 50 años, tiene que tener dos dosis. Así que aproveche y vacúnese. ¿Qué intervalo entre la primera y la segunda? Sí, al menos, estamos diciendo seis meses. Seis meses. O sea, por lo menos que pase seis meses, ya puedo recibir la segunda dosis. Bien, doctor Violini, gracias por este dato y actualizarlo a la información de esta enfermedad que sigue estando presente en la Argentina, y obviamente en Formosa también. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.